Festivales como el Corona Capital no tendrán autorización para realizarse este año en Jalisco, de acuerdo con el comportamiento de la pandemia hasta ahora, advirtió el coordinador del Gabinete Económico Alejandro Guzmán. El funcionario reconoció que han recibido muchas solicitudes de eventos masivos, pero aclaró que todavía no hay condiciones para llevarse a cabo. Tendremos ahí un riesgo de contagio de manera masiva y por lo tanto todavía no se puede reabrir. Ustedes han visto cómo en diferentes países del mundo están regresando niveles de contagio, índices de contagio que pensamos que ya no iban a regresar, por lo tanto esto no ha terminado, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir siendo muy cautelosos en la reapertura sobre todo de eventos masivos. Por lo tanto este evento que se anunció de el Corona Capital no tiene la autorización de la Mesa de Salud del Gobierno del Estado y por lo tanto no se puede realizar en este año, al menos hasta este momento. Según un cartel que empezó a circular en redes sociales, el Corona Capital se iba a llevar a cabo en la Arena BFG en el mes de septiembre. Sin embargo, los organizadores aceptaron que no tenían autorización y que no podían realizar el evento hasta obtenerla. El coordinador del Gabinete Económico aclaró que la excepción serán los partidos de fútbol. En general ha habido muy buen cumplimiento, se hicieron las pruebas aleatorias como se acordaron, se están haciendo los monitoreos, hasta el momento no hemos detectado ningún riesgo grave, porque además recordemos que también es un evento al aire libre y se controló muchísimo el aforo. O sea, realmente hasta ahora nos ha funcionado la mecánica y los protocolos. El aforo máximo permitido para los partidos de fútbol es del 25%, pero en la apertura del Preolímpico de CONCACAF solo habrá 10.000 asistentes. Con imágenes de Gibran Albin, señal informativa Georgina García Solís.